¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar, vamos a empezar porque si ya están desesperando, pero si me pueden apoyar compartiendo live, les agradecería mucho y vamos a ver, vamos a escoger una nueva partida, ahora tengo aquí la pantalla, maldita sea, es que aquí el A es B y el B es A, y bueno vamos a ver, vamos a seguir y vamos a escoger el 2 y no he comprado mi amigo de Shovel Knight porque no he tenido tiempo de ir por él, de hecho está de oferta creo y vamos a ponerle, ya saben como le vamos a poner y donde ya se me perdió la R Ah, no puedo, voy a oírme medio, a ver No cabe todo, maldita sea Y listo, y vamos a empezar con esta partida Ok, van a ver un poquito de la... Dice, si presionas Star, Home y A y B, Shovel Knight será invencible, yo creo que lo que haré es reiniciar mi consola pero bueno, no, no, no tengo idea, luego lo intento, pero fuera de pantallas porque estamos aquí en el live Héctor Reyes, no te enojes, un saludazo, primero que nada, ay mi pelo, este, no sé para donde tengo el pelo, pero bueno Un saludazo y no, no te enojes amigo, este, nos dicen por ahí, por malas lenguas que ya la compraste, es por la web Y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver cómo nos va Y un saludo a Karen, un saludo a Héctor Reyes Ok, vamos a seguir, vamos a ver Me está gustando esto Pero el buen Shovel Knight tiene un grado de dificultad muy grande, aunque no lo crean Vamos a ver cómo nos va Estamos, 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 estamos esperando a que salgas Y bueno, vamos a empezar a jugar Shovel Knight Así que bueno Dos botones básicos, que es saltar y usar la pala Ahorita, bueno Vamos bien Este nivel es de puro, mero trámite Ahorita les voy a decir, este, algunas curiosidades No curiosidades, sino básicamente, este Cómo obtener más puntos en Shovel Knight En cada nivel Pero, vamos a ver cómo nos va Y este live nada más va a durar una hora Va a durar hasta las once Por razones de que no he grabado La, cómo no debemos de jugar Dark Souls Y pretendo grabar la tercera parte de De Super Mario Bros En esa creo que voy a morir de lo más De más de lo que Y bueno, vamos a seguir Vamos a seguir, me gusta Super Shovel Knight a mí En lo personal Vamos a, vamos a ver Un detalle curioso Cuando jueguen Shovel Knight Estas en los niveles consecuentes en este no Porque este es como De puro, este, tutorial Las pueden destruir Pero no vas a tener un respawn a esa zona Entonces, si se sienten muy confiados De pasar el nivel Este, pueden ocupar Pueden destruirlas Y ya con eso Ustedes van a obtener Una cantidad de puntos Más, ya no van a poder tener Ese como respawn en esa zona Sino a la siguiente Y si también destruyen la siguiente Así consecutivamente Yo normalmente destruyo todas Menos la última Cuando ya llegamos al jefe Porque los jefes Si están medio complicados Y vamos a seguir Ah, maldita sea No, no te pongas Complicado Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Me gusta mucho A mi Shovel Knight Y vamos bien Creo que aquí No, no hay nada Y ahorita vamos a hacerle caso A los, a los, este Comentarios En un minuto En el siguiente Respawn Hacemos caso A los comentarios Así que bueno Vamos a seguir Ah, tonto Y vamos para acá Vamos a obtener estos puntos Malditos 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 Y vamos a seguir Este Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Gracias por acompañarnos A lo largo también De este live Ojalá sea de su agrado Estamos esperando eso Y bueno Y bueno Vamos a ver Y primero hay que hacer Aquí creo Muérete Maldita Ajá Y vamos a seguir Aquí Muere Muere Creo que vamos bien Obtuvimos vida Y vamos a ver Cómo nos va Y bueno Ah, algo que me dijo Este La Este La pequeña Sammy Rebelde Es que ya tiene Su fanpage Por si la quieren seguir En Facebook Búsquenlas Sammy Rebelde Aunque no lo crean Ya tiene su Super fanpage Después del éxito Obtenido El día de ayer Y bueno Vamos a seguir Y vamos a leer Tanto los comentarios En un segundo Vamos a ver Qué nos dicen Y qué nos dicen Por aquí A ver Eh Dice Ale Aguilar Jazo El chico que no sabía Escribir Pero sí Quería ser El Capitán América Efectivamente Así debe de ser Tendrás un like Y ese like será El de Héctor Jajaja Ese va a ser El primer Este El primer Suscriptor De su De su página Yo Yo estoy Consciente De eso Ya Ya me imagino Ahí este Pero Pues Vamos a ver Cómo le va A A Héctor Tiene que hacer Muchos méritos Si quiere Si quiere este El Cora De De Sammy Rebelde Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Muere Matito Dragoncito Y Vamos a ver Vamos a ver Y Falta Fernando Mondragón Ahí lo vamos a No sé quién lo puede etiquetar A ver Vamos a ver Vamos a tratar Ay Uy Yo no te había visto No me acordaba de ti Y vamos a compartirle esto A Fernando Mondragón Porque es el que quería ver Que jugáramos Shovel Knight Ehm Listo Ya lo tiene compartido Y si nos pueden apoyar Compartiendo El live streaming En los diferentes canales Que conozcan De Facebook O grupos Se les agradecería mucho Y bueno A ver aquí Debe de haber una forma De llegar hasta allá Y me imagino Por dónde es Así que Ah Tú también Y listo Vamos a seguir Con Super Shovel Knight Super Es un juego Demasiado En ciertos momentos Se vuelve muy complicado Aunque no lo crean Si es Si tiene su dificultad Son estos juegos Que hacen A propósito Muy difíciles No sé No sé si han escuchado De estos juegos Que ahorita están de moda Que a propósito Los hacen complicados Para Para emular Esas dificultad Que antes existían En los videojuegos Y que era Pues gracias a que Los programadores Este Solo podían Programar Dos botones Y Un Un Deepat Por decirlo así Y que Ah Maldito dragón No te muevas No te muevas mucho Te quiero matar Y si te mato Listo Bueno Perdimos la mitad Del tesoro En el En el Pozo Pero Ah Maldito ¿Por qué? ¿Por qué tenían Que hacer eso? Bueno Vamos a seguir Ya nos mataron Una vez Y A ver ¿Qué nos dicen Aquí Antes de que Continuemos? Dice ¿Por qué siempre Subes cosas De Wii U En Lite? ¿Solo tienes Wii U? ¿No estás Mal Un juego De Playstation 3 O Playstation 4? No Mira De hecho Que bueno Que estoy preparado Por cualquier cosa Ahí tenemos Este Playstation Xbox One Y acá está Playstation 4 Lo que pasa Es que normalmente Me piden Más juegos De este tipo Pero bueno Vamos a Vamos a hacer Una excepción Yo creo que La siguiente semana Si se nos permite Y el mágico 12 Tiene la oportunidad Traemos un live De multiplayer De Halo Vamos a morir A granelmente Voy a poner la dificultad Vamos a Vamos a decir Que nos toquen Puros Pros Para que nos Nos maten De a un tiro En la cabeza Literalmente Y no No es cierto Vamos a jugar Un poquito De De zona de guerra Que es como Hordas En Nears of War O cosas así Básicamente Para Para que Para que Sea Un poquito Más entretenido Y a ver Si podemos Traer también A Todo Tonto Y bueno Vamos a seguir Maldito Dragón Y vamos a ver Cómo nos va A ver Vamos a ver Este nivel Lo pasaba Con la mano En la cintura Antes Y bueno Ya Listo Y ya Nos Ya lo matamos Y aquí Ya no me dan Aquí es como En Dark Souls Más o menos También Si pierdes Los puntos Y quedas En cierta parte No los vas A recuperar Este Tienes que Ah Maldito Hijo Por qué Por qué Me hacen eso Que pasó Con Master Papus Ya está en su casa De hecho Este Está descansando Yo creo Para mañana Ir a la escuela Es lo más probable Y Este Y bueno Vamos a ver Cómo nos Nos va En este live Que estoy Ya llevo Varias vidas Perdidas Por mi Tontes Ya saben Hashtag Todo tonto En este Super 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 Live De Shovel Knight Ah Maldito sea Ya Maldito Entonces Ahí Y Vamos a intentar Recuperar Nuestras monedas Con mucho Cuidado Con suma Precaución Y ya Ya pasamos Este nivel Yo creo que Hasta la máquina Dijo No Estás muy tonto Entonces me voy a Suicidar Solo para que pases Y bueno Vamos a seguir Y si este juego Les gusta Este Con gusto Está para todas Las consolas No nada más Para Wii U O para 3DS Está para Xbox One Yo lo he visto Este Está para Playstation 4 Creo que también Playstation 3 Y Este Xbox 360 PC No se diga Creo que Creo que ahí Es donde tiene Hasta una expansión Ahorita Si no mal Me falla La memoria Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va En este live streaming De Shovel Knight Ah Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y hasta dónde Nos regresan? Maldita sea Bueno Vamos a seguir Ya saben Hashtag Todo tonto Cada vez que muramos Shavu Knight Es un juego Que se presta Mucho Para esa parte Para morir Constantemente Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ya muérete Maldito dragón Bueno ya Tú A ver tú Ven Muérete Déjame en paz Y vamos a ver Cómo nos va En este Super live streaming De Shovel Knight Y bueno Ahorita leo Los comentarios Venme un minuto Y acá Maldito ¿Dónde estabas? No te había visto Ah bueno También quiero subir Este La última actualización De ¿Cómo se llama? Este juego De Resident Evil 7 Y vamos a leer Un poquito Sobre Estos grandes Comentarios Es la Master Mamu La Deep Web Dice ¿Cuánto subirás En la otra plataforma? Cuando ustedes me digan Si quieren Este El siguiente fin de semana Si Dios Si Si todos Todos los astros Se alinean Si todo se alinea Vamos a jugar Halo Multiplayer En un live Este Ya hay uno Ya hay un live En este Halo Multiplayer En el canal de YouTube Y ya saben Pueden acompañarnos Y bueno Vamos a seguir Este Jaja Dijo que no se puede Porque no hay Descuento Jaja Ok ¿Para qué consola Lo estás jugando? Ahorita lo estoy jugando Para Wii U Pero hay para todas Las consolas Y Eduardo Camacho Diste Hashtag Master Mamu Javier de la Rosa Claro que si La compro Y estaba en 50% De descuento Por navidad Y había Un ¿Qué? Un comentario De Héctor Que la Jaja Ok Este Quiero un gameplay De Mag Magbox Odyssey Entonces Ay no manches Primera no la tengo Y en segunda Este No sé cómo Conectar Esa madre Estaría medio Complicado Bueno Te necesitaría Un transformador De primero De cómo se conectase La Magna Most La Magna Box Ya no voy a hacer eso Ya Ya Vamos a Llegar al jefe Porque si no Ya no estamos Tardando mucho En un nivel Y Vamos a recuperar Los puntos perdidos Pero no de esa manera Sino haciendo nuevos Malditos Dos Y bueno Vamos a seguir Muere Pinche Dragón Ya 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 me tienes Hasta La M Ah bueno Ya nos Dices aquí Todo Y otra Seguimos Si Se dice Hashtag Todo Tonto Efectivamente Pero bueno Ya no vamos a Cometer El mismo Error Así que Como no lo vamos a comentar Pues ya no pasando por ahí Y vamos a seguir Y bueno Este También sería bueno Que ustedes nos comentaran Que están en el live Que series les gustaría ver En el canal de YouTube Que es lo que traemos Normalmente Traemos Tratamos de traer Consecutivamente A este canal Eh Ah bueno También les quiero enseñar Algo Que se adquirió Es Final Fantasy 15 Eh Si soy fan De Final Fantasy Pero Antepongo Muchos juegos Antes que Final Fantasy De hecho Este Primero Antepuse Lo que es Este Mario Maker Me gusta más En lo personal Eh Y Después ya Final Fantasy Estoy pensando En The Last Guardian Pero no me convence El juego Así que Bueno Vamos a ver Shovel Knight Bla 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 Shovel Knight Bla bla Y Black Knight Ok El Caballero Negro Y también Usan No sé Qué demonios Este Les pasó En esa edad Donde ya no usan espadas Sino usan H Usan este Palas Y el objetivo Es matar A esta cosa Ven para acá Ven para acá Papu Muere Muere Desgraciado Muérete Ya Muérete Desgraciado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Todos los Este Los comentarios Ahorita Eduardo Camacho Me gustaría ver Mario Fútbol Algún día Ok Ya lo sé Amigo Perdón Pero no depende De mi Depende del amigo Que me preste el juego Perdón Así que Vamos a tratar Vamos a tratar De traerles Mario Fútbol Y bueno Javier de la Rosa Red Dead Redemption Ya tiene serie En tu canal Le digo No No tenemos Red Dead Redemption Sería bueno No lo niego Pero déjenlo consigo Primero Porque me gustaría tenerlo En físico Más que nada Final Kpop 15 Si de hecho Si este Final Kpop 15 Es lo que parece Porque dicen que se ve Muy así Muy fresón Pero por eso les digo Puse otros juegos Antes que este Si no se daba la oportunidad De adquirirlo La verdad No lo iba a adquirir Nada más así fue Porque Se dio la oportunidad Y cuál es tu friend Eh Cuál es tu friend tag En Friend Este un gamer tag En Xbox One Para agregarte Mucho galán Mi gamer tag Es Hasso Espacio rebelde Así soy de los pocos Que tienen un espacio En su gamer tag Así Hasso Espacio rebelde Y me puedes agregar Ahí tengo toda mi Mi gama De De Este Como se llama De De logros Que ando por ahí Por los 30 mil Creo Más o menos Y bueno Vamos a Despertar A Shovel Knight Y vamos a apagar El jueguito Hay que ser Este Eh Consciente Si no provocamos Un incendio Y bueno Vamos a seguir Eh Wicho galán Dani hace 5 minutos Caio Oh Ja ja 24 ¿Qué juegos tienes Este Douglas Bueno Luego hablamos Por 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 Misinger Porque Si 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 faltan Tus partidas De De Como se llama De De Playstation 4 Y te lo Te doy en palabra Que se van a cumplir Eh Se Dice ¿Cuál es tu domicilio para secuestrarte? Híjole Este Estamos En ¿Cómo se llama? Esquina Híjole No 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 puedo decirte amigo Perdón Y dice Eduardo Cabacho ¿Cuál es tu FC En Framecode En 3DS No lo tengo a la mano Pero les doy mi palabra Que les voy a mandar una Una imagen Y la voy a dejar En la página de Facebook De nosotros De G4M Radio Para que lo puedan ver Y me puedan agregar Como amigo En Este En 3DS Y Douglas Galán El mío X XD Dice Paradise Tenía 2 Partituras Toma 500 De oro Por cada uno Vamos a decirle que sí Para que no esté moliendo Nada Y ya nos dio 1000 puntos Black Knight Tiene un buen gusto Para la música Vámonos de aquí Nada más hablan De Black Knight Y bueno Aquí hay una cabra Cabra Turbo Ha de ser Un Turbo Un Dramaturgo Pero Cabra Turbo Y Ah Magia A mi salud Como lo piste ¿Eh? Entendí bien Y si me compráis Un vale de comida Y acostáis Mis opciones Acotáis Ok Ah Ya vamos a comprárselo Ok Logro desbloqueado La compra Que lograzo ¿Eh? Un vale de comida Dámelo Tendréis el festín De vuestra vida Luego Sí Ok Nos van a dar comida El Chavo Kart Ah Si hay un Chavo Kart De veras Ahora que me acuerdo Si hay un juego Del Chavo de Wii Oh Estaría bueno Conseguirlo Déjenme ver si lo consigo No No A ver A ver Karen Tú no digas nada Dice Javier de la Rosa Eh ¿Cuándo hacemos este? Yo El pie es una quesadilla Sin queso Pues no creo que En esa edad existen Las quesadillas Sin queso ¿Dónde? ¿Dónde existe Ese problema? Creo que es En Hay varios estados Donde Donde Si pides una quesadilla Este es una quesadilla De queso Porque no puedes decirles Dame una quesadilla De Ah ¿Qué dices? No puedes pedir Una quesadilla De chicharrón O algo así Somos los únicos Que nos inventamos Esto Yo creo Y vamos a ver ¿Qué demonios Estamos comprando? A ver Ok No entendí Que me dijo Y este Que me vende Ah Esta caña Es bien buena ¿Por qué? Porque cuando Estemos en lugares Donde Este Donde brille El ¿Cómo se llama? El El precipicio Este Nos darán Este Ahí Si usamos La caña Ahí podremos Obtener Tesoros Y bueno Vamos a ver Mona Vaya Parece que Descansar Soledad Despedir Demasiado Bueno Ya que estoy Aquí Amenizamos El rato Con un Juego Esto 100 De oro Por adelanto Ok Vamos a darle 100 De oro Vale Invocaré Cosas Vos diríais Ok Aquí Nos enseñan A usar El El Ángulo Y bueno Vamos a ver Cómo nos va Se pone complicado Maldita sea No sé cuántos puntos Dice El patrón Electro Jajazo Compra unos tacos De carne Jajaja Estaría bueno Cómprate unos Sopes Wey Vamos a ver Antes que te roban No 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 Siento Pero Quieren secuestrar A Sammy Rebelde Y no Como que no Y Ok Amigo Al rato Lo acepto Tienes de logros 30.979 Si vamos aumentando Pero vamos a ver Cuánto Cuánto llegamos Pero No es algo Que me Que me enorgullece A mis logros Así que Tienes tantos Mil logros Bueno Todos estos logros Los tengo desde Xbox 360 De hecho Si observas Mi 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 score De juegos Vas a darte cuenta Que hay muchos Juegos De De Xbox 360 También ¿Por qué? Porque antes Jugaba mucho Con Xbox 360 Pobre niña ¿Cómo la traemos? A Vente para acá Miren Esta es la forma De usar a una mujer Y la que no deben de hacer Y bueno Vamos a ver Dice Compra No amigo Porque con esas Perdemos automáticamente Bueno Llegamos al juego final Y de ahí Ya no pasamos Y bueno Vamos a ver Y dice Jajaja El ambiente No es el mismo Sin Sammy Y sin Héctor Bueno Es que Es que pobre Héctor Ayer si Nos lo Buleamos Bien Gachos Si estuvo Criminal El asunto Pobrecito Este Ah Muérete Maldita Rana De María Morales Y bueno Vamos a seguir Muérete Muérete Maldita Rana Esos fantasmas Ya no se mueren Hay que tener cuidado Y aquí ya obtuvimos aquí todo Y vamos a seguir Vamos a seguir A ver Pobre Héctor Reyes Este No se si este aquí En el live streaming Pero Ahora si Este Con todo Con Toño No 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 Si hace falta Héctor Reyes En el live streaming Este Porque Fue El que El que El que Nos hizo el día Con su primer comentario De live streaming En ese día Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con este Super Shovel Knight Y gracias por acompañarnos Gracias por estar viéndonos Gracias por Preferir Un poquito Este Super Gameplay De Shovel Knight Antes que dormir Ah Maldito Y destruí El Seipo Pero tenía que ser Inteligente Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir A unos rápido A unos tendos Que esto Se está descontrolando y bueno, vamos a ver como nos va, muere maldita rana tenemos que matar a ese semi jefe si queremos ah mira, aquí hay una forma rápida de pasar y vamos bien vamos bien aquí ya no necesitamos nada y tenemos que destruir a estos ah maldito muérete listo y con esto pasamos a esta parte vamos a seguir, vamos a seguir ya, debería también Héctor Héctor Reyes hacer su fanpage para que lo podamos seguir no sé ustedes que opinan yo creo que sigue sigue triste por la este Héctor Reyes sigue triste por la por el franzazo que le aplicaron ayer no, pinche ranas ah, malditas ranas mueran, mueran desgraciada no, tú no no aquí ya no voy a cometer el error de destruir mi checkpoint porque ya perdí la confianza de pasarlo sin morir y bueno, vamos a seguir mueran mueran desgraciados fantasmas déjenme en paz y vamos a a Dora tú también bueno, un solito se suicidó dijo no quiero existir me pasó lo mismo que a Héctor me friccionaron y prefiero la muerte y bueno vamos a seguir y vamos a ver ah, maldita sea esto se va a complicar y vamos bien vamos bien creo que logramos sobrevivir a esta parte y vénganse para acá tenemos que llevarnos este esta maldita calavera ah, pero tenía que esto si es complicado aunque no lo crean luego en estos cuartos oscuros y bueno vamos a seguir a ver y tenemos que ir para allá y de aquí aquí vénganse para acá desgraciados y ah, maldita tenía que ser una bomba y aquí hay aquí muchas ranas y un cofre más y bueno vamos a ver cómo nos va ay, gracias nos vendieron algo de repente nos emparqué y maldita ah, pero tenías que matar con lo que me desesperé eso y bueno vamos a leer un poquito de los comentarios antes de seguir y jazo nos ayudas en la campaña a ver déjeme esa campaña jazo nos ayudas a la campaña luchemos para para que Héctor encuentre descuentos en la deep web sí, con todo gusto empezamos a apoyar esa campaña y en el like además que Sammy le decía te quiero a los demás menos jajaja oye, si es cierto eso no lo había visto y no me acordaba Héctor ya está feliz esperando las ofertas navideñas jajajajaja nos acompañarnos hoy ok, gracias Javier de la Rosa descansa nos vemos cuídate bye y adiós amigo y bueno vamos a seguir vamos a seguir en este super live streaming gracias por por ayudarnos a compartir este el 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 como se llama el live streaming gracias por acompañarnos a lo largo los que ya se vayan a ir vamos a seguir jugando un ratito más todavía nos quedan unos 11 minutos para seguir este con este super super juego ¿no? y bueno vamos a seguir y sigamos vamos a ver vamos a tratar de pasar el nivel lo más rápido posible ya que ya hicimos todo lo difícil en teoría ven para acá muere muere desgraciada calavera y vámonos de aquí y listo vamos a continuar vamos a continuar con este super live streaming ojalá nos puedan acompañar a lo largo del mismo y nos va maldito tonto vamos a ver cómo nos va me agrada me agrada y vamos por esta hashtag listo vamos a ver cómo nos va en esta parte vamos a ir allá porque ya tuvimos lo que necesitábamos así que vamos a ir de este lado en qué parte no nos dice no nos dice y listo y si queremos ese cofre tenemos que hacer esto y vamos a ver que nos da otra partitura para acá y vamos a ver que hay aquí nada y continuamos vamos bien creo ya con esto ya casi es de nosotros este maldito calavera y vamos a continuar ahora vamos a leer lo que dice el aquí dice compren álbum de Héctor el sacerdote incluye quiero ser tu amigo nada más amor imposible me atrapó en su deep web 11 años esa de 11 años la estuve cantando toda la mañana fue genial no sé quién quién se la compuso pero creo que el artista que se la compuso se llama Al Aguilar algo así pero genial a Rolón es un Rolón ese sí va a ser un éxito hasta creo que ya la quiere cantar esta Jimena Zaliriana de tan buena que está la Nola nada de copyright ni nada por el estilo que es la misma y mantitos 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 querían algo más difícil cliquen entre plataformas y que no se vea eh chequense el nivel de PR de esto ah pero tenía que cometer el error y ahora vamos a seguir tienen que esa de 11 años va a ser el hit del año eh no sé por qué lo imagino maldito timing que debes de tener aquí bien calculado desgraciado no 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 me importan ya mis mis ¿cómo se llaman? mis bolsas perdidas porque ahorita esto era para pasar y no morir en el intento y bueno vamos a seguir en este Super Live Simic de domingo por la noche y ya estamos nada más acabamos con este jefe yo creo que ya nos retiramos así que bueno vamos a seguir gracias por acompañarnos a lo largo del mismo gracias por estar con nosotros aún así los que nos acompañan ya saben son gente cool y las que no son gente cool también pero de apellido Eros así que bueno vamos a seguir vamos a seguir en este Super Live Streaming y Shovel Knight no crean patrañas de una fantasma ok no me acuerdo cómo matar este enemigo me acuerdo que si tiene como que su su como que su patrón ya los quito a maldito y no creo pasarlo con este Super Punch Power pero hay que estar ah maldita sea bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va tenemos que matarlo a como de lugar esa es como que premisa de este Live ya no me acordaba de sus movimientos pero vamos a intentar vencerlo lo primero que voy a hacer es ir para acá luego por acá ah casi le doy tómela maldito perro muere era llegar por arriba tonto hashtag tonto y vamos bien vamos bien maldito perro aquí no me vas a agarrar con este nos hacemos invisibles que bueno pero tenía que hacer ni tontería y estamos a un golpe de vencerlo listo y con esto le ganamos a este maldito cadáver ya es un cadáver actualmente y pasamos el nivel de Shovel Knight así que bueno vamos a continuar vamos a continuar a despedirnos ya de live streaming y gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros este ya vencimos dos niveles de Shovel Knight si son algo largos si es algo complicado el juego si es difícil pero nada que no se pueda solucionar y bueno a todos los que nos estuvieron acompañarnos gracias gracias por vernos gracias por estar con nosotros yo sé que es un live este muy sorprendente muy gallito muy este dominguero y normalmente no los hago porque es muy complicado que lo vean también o sea ya es un día muy este muy familiar voy a decirlo así así que bueno yo me despido soy su amigo y vecino el Hazo Rebelde gracias por vernos gracias por estar aquí fue un placer y nos estamos viendo en el próximo live streaming que va a ser este el viernes y bueno vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con nuestro amigo el Mágico 12 y traemos el live a Facebook de este de Halo y también este también les quiero decir que voy a estar ayudando a mi amigo el Mágico 12 está llevando la serie en su canal de YouTube de Assassin's Creed y esta serie le voy a ayudar yo en las misiones cooperativas me gusta mucho el Assassin's Creed y más el Unity en lo personal es uno de mis mejores juegos los mejores juegos de Assassin's Creed y el que quiera decir que no están totalmente equivocados porque el hecho de tener más de 50 personas en pantalla y que todas ellas actúen de una manera distinta y que todavía puedas interactuar entre todas ellas es un logro bestial de programación yo sé que muchos se quejaron en su momento por ese tema pero que mal la verdad no nos supieron valorar lo que es el trabajo así que bueno gracias por acompañarnos ya saben síganos por nuestra página de YouTube que está ahí arriba está ahí arriba por ahí ahí arriba y síganos por Facebook y síganos por las diferentes redes sociales también tenemos estamos en Twitter yo estoy como jazorrebelde así que bueno nos estamos viendo el siguiente viernes jueves voy a ver si puedo traer un like por YouTube o por Twitch todo depende cómo nos vemos y de hecho agradezco que nos digan que bien se escuchó o que bien mal se vio el streaming porque ya estamos usando otra plataforma para hacer streaming y me está gustando demasiado así que nos estamos viendo nos vemos denle manita arriba al video suscríbanse a nuestro canal denle me gusta a nuestra página y nos estamos viendo hasta la próxima cuídense PAX a la próxima ¡Gracias!